Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Y en dónde quedó Ese recuerdo late Me diste otro número, te llamé Y no contestaste así Que la pinta, pero es consistencia I want a familia, chica Que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita Y nela, qué me pasó Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron Qué me pasó Así no funciona Eh, camina como chencha La rama, como chencha la rama La rama, la palante, camina pa' atrás La rama, camina como chencha La rama, chencha la rama Y guardará la llave de la claridad Cuando el corazón se estremece así Si nos fuimos hasta abajo 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 Perreando, perreando Perreando Nadie toma la pared Perreando, perreando 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 hasta abajo Y se le vio el gistro, no más cabrón que mi Prendimos uno y se queda el olor De la huelga me toco en tu perfume Pide un perreo pa' curar el dolor Se pone de pala y el culo me presume Uy, me veo posteado y me pego a la pared Si me lo alzaste, espero que lo baje Dame, 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 dame Cante conmigo Todo el mundo brinque Todo el mundo brinque Todo el mundo salte Se pongo el desorden La madre en el aire Todo el mundo brinque Todo el mundo salte La pera Como baila la pera Como me nega la pera Como me nega la pera Antes de que el mundo se acabe Puede que un millón de canciones grabe Y te confieso que me tienes grave Necesito tus jarabes El mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Tú eres el final del apocalipsis Anda sin brasieles pa' que se le vean los piercing Si no me la veo yo ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez Tienes ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Lo que no queremos Y a tu me conoces Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque es así Freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Dwerking De pala te vi Editing El sol y sí Freaky Tú me puse a verte así En África Se puso el encuentro Entre tú y yo Olvidar si es correcto Y el momento No acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Ya está mi Lando Hay que pasar la vida siempre alegre Después que uno se muere ¿De qué vale? Hay que gozar de todos los placeres Cuando uno va a morir Nadie lo sabe Si se muere Tico 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 environment Tico Gracias por ver el video.